Aplausos Aplausos Todos un Dios, solo queda la Dios No debimos jugar a correr sin mirar Hoy ya no Hoy ya no Todos un Dios, solo queda la Dios No debimos jugar a correr sin mirar Hoy ya no Hoy ya no No debí jamás refugiar en ti Yo debí frenar antes de fingir Hoy ya no 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 Hoy ya no Hoy ya no Todos un Dios, solo queda la Dios No debimos jugar a correr sin mirar Hoy ya no Hoy ya no